Gracias al trabajo interinstitucional entre la Municipalidad de la Libertad Jutiapa y el Ministerio de Desarrollo Social, el presidente de la República Jimmy Morales inauguró hoy un comedor seguro en el mercado comunal del referido municipio. Morales explicó que la alcaldía proveyó el local donde se instaló el comedor seguro, mientras por medio del Mides se equipó este y dieron los recursos para los alimentos. Quiero agradecer a todos los colaboradores que hicieron posible la apertura de este comedor social que atenderá a las personas que más lo necesitan, dijo el mandatario. ¿Qué es lo que siempre vamos a pedir, sugerir a las personas? Es que permitamos que estos beneficios sociales puedan llegar a las personas más necesitadas, las personas de la tercera edad, familias maderosas que tienen muchos niños y que necesitan algún tipo de ayuda y beneficio. Todos pueden venir, la puerta está abierta. Pero si podemos hacer que todos estos beneficios lleguen de la mejor calidad a la población más necesitada, creo que estaremos cumpliendo lo que dijo la señora diputada, que es el espíritu de nuestra Constitución. De igual forma, el mandatario comentó que en el referido establecimiento se cuenta con el personal calificado que verifica el valor nutricional de cada comida y la calidad con que se preparan los alimentos.